Ella ya la olvidó Y yo, no puedo olvidarla Purísima El lobo del árbitro Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Y era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida en beso Y junto al mar la febre Que me lleve a su entraña Y soñamos conmigo Que no drogó la playa Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo no puedo olvidarla Y yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo no puedo olvidarla Y yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Y era como la primavera Su anochecido pelo Su anochecido pelo Su voz dormida en beso Y junto al mar la febre Que me lleve a su entraña Y soñamos conmigo Que no drogó la playa Y yo, ella ya me olvidó Y yo, yo no puedo olvidarla Y yo, yo no puedo olvidarla José Alvia José Alvia En Rebaillor Mi pata El combo de Darwin La banda que mata el swing Estrella latina Soy un muchacho triste Sin tu cariño Me va buscando olvido Por no llorar Si el tiempo da razones A ti te digo Que me dejes quererte Hasta la muerte ¿Para qué más? Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que piensas Mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Licenciado Licenciado Nelson Chicaiza Gente de Estrella Estrella latina Licenciado Licenciado Mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor La banda que manda el swing Estrella latina Mucho cariño Para la esposa Segunda gerente Señora Mónica Vera Te lo dice Cádira Camba Con Jordi su brillante Un dolor Me está quemando Y no voy a soportar Penas que causó mi amado Fuerte soy, no sé llorar Qué piedras me caen encima Nadie aquí de amor se ha muerto Otro amor pronto tendré Si ella se muestra a tu lado Y lo ves que anda con otra ¿Para qué vas a rogar? Déjalo que se divierta Verás más puertas abiertas Ya lograrás olvidar Morirse de amor Nadie le suele morir Son frases que inventan La vida es para vivir Morirse de amor Nadie le suele morir Son frases que inventan La vida es para vivir Morirme por ti ¡Nunca! ¡Jorgi su brillante! Qué piedras me caen encima Nadie aquí de amor se ha muerto Otro amor pronto tendré El mundo sigue girando Te detienes, no detienes, todo tiene que seguir Morir Otro amor saldrá El camino que te marcará el destino Pero siempre has de vivir Morirse de amor Nadie le suele morir Son frases que inventan La vida es para vivir Morirse de amor Nadie le suele morir Nadie le suele morir Nadie le suele morir Son frases que inventan Son frases que inventan La vida es para vivir La vida es para vivir Solita yo Ay papá ¡Nunca! 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 Me duda capta la mañana gris ¿Qué será de mi amor perdido? No siento nada si no estás aquí Eres mi fuente, mi pan, mi vino En la escena de la luz de tu jardín Amado ser enredado en tu pelo De pronto fue cuando comprendí Que sin tu amor el cielo muere el cielo Y fui buscando tus besos, vim otros besos Vim otras manos, vim otro lecho Y me sentí vagabundo, vim otro mundo Un ser extraño, sin amor Y fui buscando tus besos, vim otros besos Vim otras manos, vim otro lecho Y me sentí vagabundo, vim otro mundo Un ser extraño, sin amor ¡Ay, mi amor! ¡Sigue el sol! ¡La propia tu orquesta! ¡A mi mamá! El fin de invierno pronto llegará Las hojas del otoño han caído Todo está triste porque tú no estás Deja que sea tu mejor amigo Voy por las calles, solo sin tu amor Me perderé si tú no estás conmigo Yo no sabía que mi corazón Lo daba todo por estar contigo Y fui buscando tus besos, vim otros besos Vim otras manos, vim otro lecho Y me sentí vagabundo, vim otro mundo Un ser extraño, sin amor Y fui buscando tus besos, vim otros besos Vim otras manos, vim otro lecho Y me sentí vagabundo, vim otro mundo Un ser extraño, sin amor Porque Andrés Alvarado ¡Ahí! ¡La propia tu orquesta! ¡A mi mamá! Sí, veinte, quince Nadie nos detiene ¡Contesta, maná! Tú canta lindo Y te dijeron que anduve Pagando en la madrugada Y que de pronto un recuerdo Me iluminó la mirada Sabrás que estaban hablando de ti Porque aunque no diga nada Yo sueño contigo Sueño contigo Cuando no puedo tenerte a mi lado Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sin darme cuenta Yo sueño contigo Yasmín Mi bendición ¿Por qué está, maná? ¡Rico! ¡Sí, sí! Si te preguntas ¿Qué pienso? ¿Cuándo me ves distraído? ¿Cuándo te miro en silencio? Y sin quererme sonrido Sabes que siempre se trata de ti Porque despierto dormido Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Cuando te beso y cierro los ojos Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Toda la vida he soñado contigo Esto es para ti, mi amor Para que lo recuerdes siempre Contesta, maná Porque mis pasos regresan a ti Luego de cada camino Sueño contigo Sueño contigo Toda la vida he soñado contigo Orquesta, maná Leo Huartazaca Esta es Orquesta Tropicalísima Decir te quiero Decir amor No significa nada Las palabras sinceras Las que tienen valor Son las que salen del alma Que en mi alma nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuestas Llenas de esperanzas Un amor como el mío Un amor como el mío No se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío No se puede acabar Y estando lejos te olvido Un amor como el mío Que no se puede quemar Porque está hecho de fuego Y perder y ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser Mi amante Es bonito reír Amar y vivir Todo por alguien Y si es preciso sufrir Llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Princesita Ya te pregunto ¿Quieres ser mi amante? No te encaricí ¡Vamos! Ay, amor Tú estás Quítico con mi yoseña Mis consentidos No dudes de mí No dudes de mí No dudes de mí No voy a marcharme Sin verte a ti Yo sé que te debo Mi dicha de hoy Llorando me vine Y cantando me voy Yo sé que te debo Mi dicha de hoy Llorando me vine Y cantando me voy No dudes de mí No dudes de mí Tanto la bebida Si en algo te herí Viví en tinieblas Hoy veo el sol Llorando me vine Y cantando me voy Viví en tinieblas Hoy veo el sol Llorando me vine Y cantando me voy Te has hecho de mí Te has hecho de mí Tan solo la ayuda Yo te pedí Y tú te arruinaste De mi corazón Ahora que hago Me quedo Me voy Y tú te adueñaste De mi corazón Ahora que hago Me quedo Me voy Diego y Génesis Tú estás Hasta allá No dudes de mí No dudes de mí Si en algo he fallado Ya me arrepentí Hoy río de nuevo Gracias a tu amor Llorando me vine Y cantando me voy Hoy río de nuevo Gracias a tu amor Llorando me vine Y cantando me voy Que has hecho de mí Que has hecho de mí Tan solo la ayuda Yo te pedí Y tú te arruinaste De mi corazón Ahora que hago Me quedo Me voy Y tú te arruinaste De mi corazón Ahora que hago Me quedo Me voy Te amaré Te amaré Yo te amaré Y por siempre estarás En mi corazón Te amaré Te amaré Yo te amaré Y por siempre estarás En mi mente Mi amor Siempre gigante Rumbane Sigue ese dolor en mí Pensando siempre en ti Del amor que me curaste Es un día de abril Otro amor Otro amor Era tan bello Y no puedo olvidar Que el amor De muerte nunca morirá Nunca morirá en mí Te amaré Te amaré Yo te amaré Y por siempre estarás En mi corazón Te amaré Te amaré Yo te amaré Y por siempre estarás En mi mente Mi amor Rumbane Sigue ese dolor en mí Pensando siempre en ti Del amor que me juraste es un día de abril Otro amor era tan bello y no puedo olvidar El amor que por ti nunca morirá en mí Te amaré, te amaré, yo te amaré Y por siempre estarás en mi corazón Te amaré, te amaré, yo te amaré Y por siempre estarás en mi mente mi amor Te amaré, te amaré, yo te amaré Y por siempre estarás en mi corazón Te amaré, te amaré, yo te amaré Y por siempre estarás en mi mente mi amor Te amaré, yo te amaré, yo te amaré, yo te amaré Y llegó, dueña tu corazón amor mío Llego Armando Solís, ese soy yo Junto a Sweet Tropical Si me vas a abandonar Piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú No te vayas a equivocar Y si no me quieres más Y si no me quieres más Piénsalo bien si me vas a dejar Pues muchas veces así Por un error se pierde un amor Y pensar que tantas veces yo decirte oí Ay no te quiero y no podría vivir Si tú te vas, si ya no estás Y si tienes ya otro amor Tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir Adiós y que seas muy feliz Soy tropical Si me vas a abandonar Piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú No te vayas a equivocar Y si no me quieres más Y si no me quieres más Piénsalo bien si me vas a dejar Pues muchas veces así Por un error se pierde un amor Y pensar que tantas veces yo decirte oí Ay no te quiero y no podría vivir Si tú te vas, si ya no estás Y si tienes ya otro amor Tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir Adiós y que seas muy feliz Soy tropical Junto a Llego Armando Solís Ese soy yo Esto es para ti Amor es el ritmo La orquesta de Guayaquil El amor Es algo bello Que estropeas Sin darte cuenta Mujer ¿Sabes qué? Te di mi vida Te di mis besos Y ahora te alejas Otra vez ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga más por ti? Todo el amor Todo el amor que tenía Te lo di ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Oh Vete Me has hecho daño Vete Estás vacía Vete Lejos de aquí Vete No quiero verte Vete Con tus mentiras Vete Lejos de aquí Yo recuerdo Aquellos días En que tú Por mí vivías Mujer Destruiste Ese amor Que te di Con ilusión Mujer Yo confiaba en ti Yo que pensaba Que era todo Para ti Y ahora te alejas Sin decirme Un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Ay ¿Qué quieres de mí? Vete Me has hecho daño Vete Estás vacía Vete Lejos de aquí Vete No quiero verte Vete Con tus mentiras Vete Lejos de aquí Amores del ritmo Amores del ritmo ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? No quiero verte No quiero verte Gracias.